Vamos con el querido Glem que abandona la competencia, no se pudo y bueno, ¿vas a pasar al equipo azul junto a la querida Romy o qué pasa en estos momentos? Todavía no se define tu situación. No, todavía no se define y lastimadamente perdí porque por la cuella creo que estaba guardando su última energía en los últimos y en la última parte ya él explotó. Un poquito casi estuviste ahí. Estuve así, por dos metros. Un beso, un beso. Bueno, no sé cómo preguntar. Romy, ¿cómo va todo? Bien, súper bien. Estoy un poco triste por la eliminación de Glem, pero... Algo con Glem. Están saliendo, queremos saber porque Glem se fue al programa y el tipo que quiso esconder, no nos confirmó bien. Pasa que... no sé. Algo, ¿verdad? ¿Una linda amistad o un poquito más allá de eso? Somos amigos, tipo, nos estamos conociendo. ¿Qué? Estamos conociendo. ¿Hay una posibilidad por ahí? Ahí está él, le puedes preguntar a él también. Pero vos no negaste la vez pasada. Y como dijo, ya estamos conociendo. Estamos conociendo. Sí. ¿Te gusta Romy? Es muy linda, hermosa ella. Es linda, es muy hermosa. ¿Y Romy, vos? ¿Te gusta Glem? Claro que sí, es un lindo chico. ¿En serio? Sí, porque... Bueno, entonces acá están a pasos de concretar esta relación, Glem y Romy, Romy y Glem, así que vamos a estar siguiéndole. Ya me da poquito, portate bien de mitad. Y en fin, Romy es una linda chica y te está dando una posibilidad. Sí, sí, claro que sí. ¡Que sea! Es que sea! ¡Ereo! 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 ¡Gracias!